Antes de que lleguen, vamos a aclarar los hechos. Sencillo. El cliente será adquirido por Google, pero Optela Software tiene opción de compra. Afirma tener opción de compra, pero expiró hace seis meses ya. ¿Y por qué tenemos la junta? Porque sus abogados no saben que sabemos eso y esperan conseguir algo antes. Vaya, tengo mucho que enseñarte. ¿Qué? ¿Eres mi jefe ahora? ¿Y cómo es diferente eso al pasado? Yo podría dejarte solo en esto justo ahora, y lo sabes. ¡Rayos! Mike, estaba jugando. Rachel, necesito que te encargues de esto sola. ¿Qué ocurre? Su abogada está aquí. ¿Ella, Mike? Trabajaba en una organización cuando era mensajero. Salimos algunas veces y... Mike, yo no me puedo encargar sola. No, ella sabe que no fui a la facultad. ¿Qué? Si me ve, sabrá que no soy abogado. Necesito que te encargues de esta junta. No, 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 Mike. Dame un segundo para procesar esto. Rachel, no tenemos un segundo. Necesito que hagas esto. Claro. Tranquila. Hola. Hola. Claire Bowden. Rachel Zane. ¿Comenzamos? Sí, seguro. Hay que iniciar. Antes que nada, te informo que estamos listos para proseguir con una ORT. A menos que tu cliente cambie de idea. Puedes hacerlo, aunque no veo a ningún juez autorizando una ORT, debido a que su opción ha expirado. De hecho, no es cierto. Este es el registro de una llamada entre nuestro cliente y el suyo. Durante la cual nuestro cliente acordó solucionar fallas en el software a cambio de cinco años por nuestra opción de compra. Estoy confundida. ¿Quieren comprarle a nuestro cliente su compañía? Sí. Si hay un trato en proceso, queremos estar incluidos de forma activa. Lo siento. No estoy autorizada para incluirlos en ningún trato. Entonces llama a tu cliente. Ajá, ya entiendo. No estás autorizada porque un socio te dejó con el problema en el último momento. Sí, no tienes idea. No, ya me ha pasado. Pero necesito algo para mi cliente, así que llámame en cuanto puedas. Sí, por supuesto. Bien. Por cierto, ¿qué edad tiene el socio en este caso? Ah, ¿por qué preguntas eso? Porque me di cuenta de que su nombre es Michael Ross y salí con un Mike Ross una vez. Me preguntaba si era el mismo, porque si lo es, logró cambiar su vida. Yo, ah, bueno, no estoy segura de la edad que tiene. Este es nuestro primer caso juntos, así que tal vez unos 45. Ah, no es él. Ah, lo siento. No, descuida. Solo era una duda. Gracias. Sí, claro. Ah. ¿Qué tal? Nada bien. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que su opción de compra no expiró porque resulta que hicimos un trato para extenderla. Entiendo, sí, eso complica todo. Van a querer exprimirnos para sacarnos dinero, pero... No es tan grave. ¿No es tan grave? ¿En serio? No es tan grave, Mike. Saliste huyendo de la sala de conferencias para esconderte y me dejaste con una mujer que sabe tu secreto y me dices que no es tan grave. Hablo de que tener que pagarle a Octela no es tan grave, Rachel. No me dijiste cómo conoce tu secreto. Ella no conoce mi secreto. Le dije que fui a la facultad y se enteró que no. Si me ve ahora, va a investigarme y se dará cuenta. ¿Y por qué le dijiste que fuiste a la facultad? Rachel, no es importante. Es importante para mí. Porque quería impresionarla y un mensajero en bicicleta no iba a hacerlo. Le mentiste para salir con ella. Sí, exacto. No eres la única persona que le ha mentido ahora. ¿De qué hablas? Significa que me hizo preguntas sobre ti y tuve que mentir para así evitar que pensara que eres el mismo Mike Ross con el que salió en el pasado. Rachel, lo lamento. ¿A dónde vas? A trabajar en tu caso. A trabajar en tu caso.